Ahora sí, hemos llegado al momento más esmadroso de esta canción Y queremos que toda la gente que está viviendo Levanten el bote de cerveza, whisky, el destino de todos los que estén cristianos y raza Y como buenos mexicanos y buenos latinos Queremos que se desmatee poliores, que se desmatee Y que se levanten a pichi de poboles Y se haga hasta a contar si me llegaste a riesgo Por favor, no Uno de los malitos de violencia Y que todas estas madres, ¡ah! ¡Gracias! 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 Y ya sabré, sabré si la juventud me haré, hoy me volveré. Hoy me convida, de comenzar de nuevo a que amor y bonito solo tú puedes darme la vida otra vez. Y nos ponemos a zapatear de parientes. Y nos ponemos a zapatear de parientes. Estamos en borrachotes, cuando vivo te conoces, cuando vivo te conoces ¡¿la cosa subimos bien?! Hoy se casó el fin de la concha Y arriba mi paisanado mexicano viejo Por un recamosa, vamos a la celebrada Allá por el rumorosa, vamos a la celebrada Allá por el rumorosa Allá por el rumorosa, vamos a la celebrada Hoy se casó el fin de la concha Y eso sí hay que decirlo con seriedad, viejo Y quería para siempre la pinche borrachera pariente Oye, ¿por qué no recodiste un tremor? Por el rumorosa, la voz de la celebrada Allá por el rumorosa, la voz de la celebrada Allá por el rumorosa, la voz de la celebrada Allá por el rumorosa, la voz de la celebrada Allá por el rumorosa Y esa balé como recalcula Y se haoté una baladita Y esa balé como herа como ver Y eso sí hay que decirlo con ustedes Y eso es Brasilía, ¿no? Y le gusta bailar el ritmo de la tambora Y se sabe el camino, bailo de mi chandita bonan Y le gusta bailar el ritmo de la tambora Y se sabe el camino, bailo de mi chandita bonan Y arriba las viejas cabronas significa Y a poco con las atláticas ¡Eh! 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 ¡Suscríbete! 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 Para que no somos iguales, no se pierdan a lugares distantes, para que a no podernos viar. Para que no somos iguales, no se pierdan a lugares distantes, para que a no podernos viar. Para que no somos iguales, no se pierdan a lugares distantes, para que a no podernos viar. Para que no somos iguales, no se pierdan a lugares distantes, para que a no podernos viar. Para que no somos iguales, no se pierdan a lugares distantes, para que a no podernos viar. Para que no somos iguales, no se pierdan a lugares distantes, para que a no podernos viar. Para que no somos iguales, no se pierdan a lugares distantes, para que a no podernos viar. Para que no somos iguales, no se pierdan a lugares distantes, para que a no podernos viar. Para que no somos iguales, no se pierdan a lugares distantes, para que a no podernos viar. Para que no somos iguales, no se pierdan a lugares distantes, para que a no podernos viar. Para que no somos iguales, no se pierdan a lugares distantes, para que a no podernos viar. Para que no somos iguales, no se pierdan a lugares distantes, para que a no podernos viar. Para que no somos iguales, no se pierdan a lugares distantes, para que a no podernos viar. Para que no somos iguales, no se pierdan a lugares distantes, para que a no podernos viar. Mis izquierdas, y averse así, no puedo decir que soy él y decir, ni miedo te quiero y averse así, al que recuerdo a mi tono se convierte en despreción. No quiero seguir sentado, no me quiero ir a dormir, no quiero estar encerrado, yo me quiero divertir. Yo quiero chupar, con el fuego para enseñar, yo quiero cerveza, así que corte la cabeza, no me moriría, y en mi simbolía, toda la semana, hasta la siguiente mañana. Todos mis amigos no dirán para acabar, que mi silencio va a acontecer en la crezca, la noche no se para, que no pueda maturada con la cabeza de la mujer. Yo quiero chupar, con el fuego para enseñar, yo quiero cerveza, así que corte la cabeza, no me moriría, y en mi simbolía, toda la semana, hasta la siguiente mañana. Yo quiero chupar, con el fuego para enseñar, yo quiero cerveza, así que corte la cabeza, y en mi simbolía, toda la semana, hasta la siguiente mañana. Yo quiero chupar, con el fuego para enseñar, yo quiero cerveza, así que corte la cabeza, no me moriría, y en mi simbolía, toda la semana, hasta la siguiente mañana. Yo quiero chupar, con el fuego para enseñar, yo quiero cerveza, así que corte la cabeza, ¡Vamos, pita! ¡Y arriba las mujeres! Yo quiero chupar con el coño pa' enseñar Yo quiero cerveza, hasta que bloquee la cabeza No me importaría, que me quiera hacer todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Yo quiero chupar ¿Cómo se le están pasando? ¡Gracias! Estamos muy contentos de este recibimiento en esta noche Muchísimas gracias a todos los que se dieron sin Para ir a ver la banda Los Recoditos Le vamos a mostrar, le vamos a presentar Un tema que hace escasos dos meses Sacamos a las redes sociales Ahora en voz de una agrupación Que ya había salido antes, pero en voz de la banda Los Recoditos Y también queremos decirles Que estén pendientes de las redes sociales De la banda Los Recoditos Porque este 21 de abril Se estén dando algo sencillo Los amigos de la banda Los Recoditos Para que nos ayuden a compartirlo Ahí en sus redes sociales Nos etiqueten en las historias de mi gobierno ¡Nos vamos! ¡Se llama fuerte! ¡Fuértanos hoy! ¡Y sean la banda Los Recoditos! Tiene tus favoritos ¡Vamos! Te subimos un kopitos ¡Nos coralitos! Te subimos un kopitos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!